a la juventud, principalmente a los que todavía no se casan, porque en este capítulo 24 del libro del Génesis, encontramos los principios bíblicos más importantes. Fíjense lo que les estoy diciendo, jóvenes. En la palabra Génesis del hebreo Berishib, significa orígenes, o los comienzos. Y aquí encontramos el comienzo del universo, de los astros, del sol, de la luna, de la tierra, de las plantas, de los peces, del ser humano, de todo lo que existe, del matrimonio, de las instituciones, de la nación de Israel, es el origen de todo lo que Dios hizo. Y cuando en el Génesis encontramos principios, son principios que nos indican que es exactamente la forma ideal como Dios quiere que todo sea. Si tú quieres saber qué es el matrimonio, volvamos al Génesis y desde el principio veamos los principios que Dios les dio a Dan y Eva. Quieres saber cómo se gobierna una ciudad, cómo se forma una institución, cuáles son los principios y las maldiciones que están todavía vigentes en el libro del Génesis. Y si ustedes quieren saber, jóvenes, en esta noche, qué principios Dios les quiere dar para que no vayan a regarla, para que no se vayan a equivocar, para que no cometan el error más grande que un ser humano puede cometer, casarse o enredarse con un muchacho o con una muchacha que no es el joven ni la joven que Dios quiere para tu vida. El matrimonio es algo en lo cual Dios está profundamente interesado, porque a Dios le interesa con quién te vas a casar, porque con esa persona vas a pasar el resto de tu vida. Dios anhela que tu matrimonio sea un matrimonio lleno de amor, de paz, de gozo, de tranquilidad, para que tu vida sea plena y satisfactoria. Jesús dijo he venido para que tu matrimonio para que tu matrimonio sea lo que Dios quiere. Y la única forma de que tu matrimonio funcione es esperar a la persona adecuada. La persona que Dios tiene para tu vida, la persona que Dios tiene para que sea tu compañero, tu compañera, por el resto de tus días. La otra media naranja. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó completo. Dios vio, dice Génesis Dios, Génesis 2 desde el cielo. Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, le haré una ayuda, le haré alguien que lo pueda animar, echarle porras, ayudarlo, empujarlo, levantarlo, edificarlo y para que él sea la seguridad de ella, el pastor de ella, el confort de ella, su ejemplo de ella y los dos se complementen. En otras palabras, un hombre sin una mujer está incompleto, una mujer sin un hombre está incompleto, a menos que haya excepciones. Como dice 1 Corintios 7, a menos que Dios te haya dado el don de la continencia. O sea, que Dios tenga para ti un programa donde no quiere quiere que te cases y quiere que permanezcas así. Si así es, entonces no tendrás necesidad, ni sentirás necesidad de un compañero o de una compañera. Cristo será tu esposo, Cristo será tu cabeza. Pero fuera de estas excepciones, Dios quiere que todo hombre se case y toda mujer se case. Y debemos de tener muchísimo cuidado de casarnos dentro de su voluntad, porque de otra manera vas a enfrentar el más grande infierno de tu vida. Decía el gran evangelista norteamericano, D.L. Moody, lo que más se puede comparar al cielo en la tierra es un matrimonio cristiano unidos por la voluntad de Dios. Es un pedacito de cielo aquí abajo en la tierra. Y si algo se puede comparar a un infierno es ver a dos, a un muchacho y una muchacha que unan sus vidas porque se tuvieron que casar o porque las circunstancias los enrollaron a los dos o porque se quisieron comer la torta antes, como decimos vulgarmente, o porque se precipitaron porque ella ya no quería estar en su casa y él truncó su carrera y es el infierno más grande que puedas enfrentar. La persona equivocada con la que tú te cases va a ser una persona pelionera, egoísta, desinteresada en hacerte feliz, porque va a ser una persona centrada en sus propias metas, en sus propios logros, en su propia felicidad y en su propia agenda personal. Esta persona te va a llenar de muchísima soledad, de muchísimo rechazo, hostilidad y abortará la misión que Dios tiene para tu vida. Vamos a ver en primer lugar, en los primeros dos versículos de Génesis 24, el primer principio para poder casarte con la persona adecuada. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. En este pasaje encontramos en primer lugar el primer principio. Dios tiene un tiempo para tu matrimonio. Dios tiene un tiempo para tu matrimonio. Es el tiempo de Dios. No es el tiempo tuyo, ni de tu futura suegra, ni que ya vámonos a casarnos ya porque se nos hace tarde. De nada. Si no es el tiempo exacto, el día, el mes, el año de Dios, te estás casando con la persona equivocada. Dios tenía un tiempo para que Isaac se casara y es interesantísimo. Que Isaac ni siquiera estaba pensando, lo vamos a ver al final, en el matrimonio. Él se encontraba meditando en la palabra, trabajando en el campo, siendo buen hijo. Y Dios le pone a su papá, a Abraham, para que él comience a pensar de que su hijo Isaac necesita casar. Abraham tenía aproximadamente 140 años antes de que se casara Isaac. Isaac tenía 40 años de edad. Isaac tenía 40 años de edad. Y no quería, Abraham, irse a la otra vida sin estar seguro que su hijo se casara con una mujer creyente. Una mujer que fuera una solamente con su hijo para que esa mujer siguiera a Dios y a sus promesas, al igual que su hijo. Dios había bendecido, dice la Biblia, Abraham, en todo. Y ahora, estaba seguro, le bendeciría con una esposa para su hijo. Dice Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor o la benevolencia de Jehová. El que encuentra esposa, dice en el original hebreo, encuentra una buena cosa. Y la encontró porque le agradó a Dios. A ver, vamos por orden. Hay un tiempo de Dios para que tú te cases. Mientras tú no estés caminando con Dios. Mientras no estés haciendo la voluntad de Dios. Nunca sabrás cuál es el tiempo de Dios. Dice Romanos 12, 2. No se conformen a este siglo, sino renuévense por medio del entendimiento para que comprueben. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que, si yo quiero comprobar la voluntad de Dios. Señor, esta chava es para mí. Este chavo es para mí. Dios no me va a mandar un ángel. Dios no me va a dar con profecía. Y cuídate cuando te diga la muchacha, dijo Dios que me casara contigo. Cuídense de todas esas cosas. Si Dios quiere revelarme a mí que esa muchacha es para mí y ese muchacho es para mí. Antes necesito renovar mi manera de pensar con la Biblia. Necesito vivir en la Biblia, leer la Biblia, meditar la Biblia, disipularme, memorizar la Biblia, estar en comunión con Dios. Mientras tú no cumplas este primer principio, busca primero, Mateo 6.33, el reino de Dios y todas las demás cosas que serán añadidas, no vas a burlarte de Dios. Te vas a enredar y a casar con el hombre y la mujer equivocada, porque Cristo no es tu Señor. Dice Proverbios 19.14, ahí a la vuelta, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Qué maravilloso que te cases con una mujer prudente. Dice Proverbios 14.1, que la mujer sabia con sus manos levanta su casa y la mujer necia con sus manos la destruye. La Biblia dice que la mujer con la que tú te cases tiene el potencial, esa mujer, de hundirte o de sacarte a flote. Fíjate nada más lo que una mujer puede hacer con un hombre. Una mujer puede hundir a un hombre, frustrar a un hombre, abortar la misión de ese hombre, acabarse al hombre, como Cleopatra se acabó a Marco Antonio. Como la muchacha Dalila acabó con Sansón y como las mujeres acabaron con Salomón. La mujer tiene el poder tremendo de poder sacar a un hombre o hundir a un hombre. En segundo lugar, dice el versículo 3 y 4 de Génesis 24, el segundo principio. Entonces Abraham le dice a su criado, al que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré porque Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos. A ver, ven para acá, le dijo a su criado, Abraham, júramelo, voy a juramentarte, no te atrevas a buscar a una filistea para mi hijo, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Segundo principio, la voluntad de Dios es que tú formes una familia cristiana, que tú te cases con una mujer cristiana y que tú te cases con un hombre cristiano. La joven escogida para Isaac no debería provenir bajo ninguna excepción de las cananitas, que eran mujeres incrédulas, eran mujeres paganas, eran mujeres que se vestían con pantalones apretados, eran mujeres que traían el ombligo de fuera, eran mujeres que les gustaban a los hombres a través de su cuerpo, la mirada, eran mujeres inmorales, eran mujeres idólatras. Y si con esa te quieres casar, eres tu dici y tu gusto, como decía mi abuelita. ¿Por qué Dios no quería? ¿Por qué Dios no quiere que tú te cases con un hombre y con una mujer que no sean personas cristianas? Veamos en Deuteronomio capítulo 7, la primera razón que la Biblia nos da y por qué Dios, desde Abraham, desde los patriarcas, les pone énfasis, que no se fijen en mujeres o en hombres, que no sean hombres de Dios y que no sean mujeres piadosas. ¿Cuándo, Jehová tu Dios, se haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué, papá? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el juror de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En el libro de Eldras, capítulo nueve, dice la Biblia en el versículo diez al doce, cuando Dios amenazó a Israel con juzgarlos, ahora diremos, oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que perscribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tiene inmunda, es tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de un extremo con su inmundicia. Ahora pues, no des tus hijas a los hijos de ellos, ni tus hijas tomarás para tus hijos, ni procuren jamás su paz, ni su prosperidad para que sean fuertes, y coman el bien de la tierra, y la dejen por heredad a vuestros hijos para siempre. Aquí hay una pregunta inmediatamente relevante, ¿por qué una mujer? ¿Por qué si un hombre se casa con una mujer no cristiana? ¿Por qué la mujer arrastra al hombre y no al revés? Y lo mismo, ¿por qué una mujer, si se casa con un hombre que no es cristiano? ¿Por qué el mal, por qué el incrédulo va a arrastrar al creyente y no al revés? ¿Verdad? ¿Por qué? La respuesta es muy simple, porque en el momento en que tú escoges y te fijas en una persona que no es cristiana o no es creyente para casarse, en ese mismo momento en el que tú comienzas a andar con él o andar con ella, en ese momento pierdes totalmente la protección y la dirección de Dios. Sin la protección de Dios en mi vida, esa mujer te seduce, te arrastra, te convence, te lava el coco y te lleva a sus caminos. Sin la protección de Dios, ese varón te lava el cerebro, te convence, te seduce y cuando te des cuenta como la telaraña, tiende así la araña y comienza la mosca a caminar en la telaraña hasta que se queda pegada ahí, la araña baja corriendo y en ese momento tiene una aguijón en su pantita laraña que le encierra la mosca y la duerme y comienza a comérsela poco a poco. Así él te dormirá, así ella te dormirá y cuando te des cuenta estás en su panza. Te ha comido, te ha devorado, dice el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En el momento en que tú te enrollas y desobedeces a Dios y sabes que no puedes mezclarte con esa muchacha y ese muchacho estás en desobediencia y la desobediencia te saca de la luz y te coloca en las tinieblas. Dice el Salmo 91, 1, el que habita el abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, el que está en la voluntad de Dios, él morará bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el paraguas, bajo la dirección de Dios. Por eso tú no puedes hacerte el tonto y decir, se va a convertir cuando nos casemos. Ya casi se convierte, mira, espérate que se convierta. Y después de que se convierta, deja que pase por lo menos un año para que dé fruto. Déjala que pase un año para que dé fruto. Fruto, y tráesela a tu pastor, tráeselo a tu pastor, a tu pastora para que les echen el ojo. Les damos la última revisada a nosotros. Además, Dios anhela, además Dios anhela, además de que vas a, te va a arrastrar y te va a sacar del camino de Dios, Dios en segundo lugar anhela, y por eso no quiere que te cases con una persona que no sea cristiana, que cuando tengas hijos, porque el matrimonio es para tener hijos. Ahora la moda es, nos casamos, pero vamos a dejar cuatro o cinco años para conocernos. Y si no se conocen, ¿qué se van a divorciar? Vamos a dejar que pasen tres o cuatro años para conocerlos más, que acaben su carrera, y después tenemos los hijos, dice la Biblia en el Salmo 127, todo lo contrario. Bendición de Jehová son los hijos, y cosa estima el fruto del bien. Es maravilloso, maravilloso tener hijos en la juventud, maravilloso. ¿Por qué? Porque creces y parecen después tus amigos, parecen tus hermanos, parecen, ¿verdad? Y es maravilloso poder pasar tiempo con ellos, es maravilloso. Pero, esas cosas de que vamos a conocernos y que pase el tiempo, cuando tengamos refrigerador, hermano, cuando compremos la televisión vamos a tener hijos, todas esas cosas, ¿verdad?, no vienen del Señor. Siempre la pregunta es, ¿cómo le van a hacer para no tener hijos? ¿Le va a dar pastillas tranquilizantes? ¿O le va a dar chochos anticonceptivos, que son abortivos, que pueden producir esterilidad después de tres años de tomarlos? ¿Le vas a poner un dispositivo infrauterino? ¿Qué vas a hacer para que no tengan, cómo van a controlar eso? Tenga los hijos que puedan cuando estén jóvenes. Y ya después que tengan cuatro hijos, les cierran a la válvula. Y ya con un acuerdo, dos, dos o tres hijos, y ya se acabó. Pero cuando sean jóvenes, es maravilloso. Pero qué tremendo que te cases con la persona equivocada, y que tengas hijos, y que resulte que después te diga, ¡See you later, alligator! Pero, ahí nos vemos, cocodrilo. Miren ustedes en Malaquías, capítulo 2. Está antes de Mateo, para que no se vayan a Apocalipsis. Malaquías 2. La Biblia, en el versículo 13 al 15, nos da el tercer consejo, por lo cual Dios quiere que te cases con un cristiano y con una cristiana. La fidelidad y lealtad dentro de un matrimonio es la única garantía para que nuestra semilla sea santa. ¿Saben ustedes que ahorita en Latinoamérica el promedio entre matrimonios que se casan entre los 18 y 25 años son 3 años? Máximo están durando 3 años de casados. Máximo entre 18 y 25. ¿Qué garantías tienes de que ese muchacho que cuando era tu novio se fue con otro o se acostó con otra? ¿Qué garantías tienes de que te siga amando? ¿Qué garantías tienes de que esa muchacha con la que tú saliste y era tu novio y te comprometiste te puso en los cuerni-nini y andaba ahí coqueteándoles a cualquiera? ¿Qué garantías tienes que cuando te cases no te va a hacer lo mismo? Si algo es santo en el matrimonio es la lealtad la fidelidad y dice Malaquías 2 versículo 13 al 15 esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano más diréis ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal ahí andas con ella y le andas coqueteando a todas en la iglesia hipocritón candalla siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo el uno habiendo en él abundancia espíritu y ¿por qué uno? porque buscaba una descendencia esta palabra descendencia en el hebreo es tera con z que es semilla simiente esperma buscaba una semilla buscaba una descendencia para Dios guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud Dios quiere que cuando tus hijos nazcan tú y tu esposa tu esposa y tú oren por ellos crezcan y no uno le enseña una religión y otra otra religión uno en los principios y el niño crezca entre la América y las chivas ya no sabe a quien le van y a quien echarle porras crecen confundidos los niños crecen inseguros crecen sin convicciones Dios no quiere eso para tu vida Dios quiere que tus hijos crezcan como arbolitos como plantitas que reciban el agua que vean como se aman sus padres como oran juntos como leen la Biblia juntos como cantan alabanzas juntos como van a la misma iglesia juntos ese es el programa y la voluntad de Dios para la familia en tercer lugar Génesis 24 5 al 9 tercer principio el criado le respondió a Abraham quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste o sea Abraham le dice al criado mira vea con mi familia y tráele allá a mi hijo Isaac una esposa y el criado se antepone a las cosas que pudieran suceder o a los imprevistos y le dice bueno amo Abraham y que pasaría si me encuentro esa mujer pero ella no quiere venir y casarse con tu hijo volveré tu hijo a la tierra donde saliste o sea que Isaac se salga de la tierra prometida y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este mi curamento solamente por segunda vez se lo dice que no vuelvas allá mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio en tercer lugar si no encuentras una mujer cristiana y la mujer de Dios no te cases si no encuentras y se tarda ese hombre de Dios es mejor de acuerdo al tercer principio lo vamos a desarrollar es mejor a los ojos de Dios que no te cases o que te cases más tarde en su voluntad a que te cases antes por tus prisas con la persona que va a hacer un infierno de tu matrimonio es preferible quedarte solterita mil veces más mil veces mejor quedarte solterito que echarte un clavado con un hombre con una mujer que no son la voluntad de Dios mil veces mejor esto le puede parecer difícil para muchos pero una vez que sabemos la voluntad de Dios para casarnos con una persona creyente si todavía no la encuentras no te desesperes continúa esperándolo continúa esperándola es mejor que te quedes sin casarte que casarte con la persona equivocada y sufrir toda tu vida no es verdad no tiene lógica Dios notemos que el sirviente le preguntó a Abraham si esta mujer no quiere venir para acá y no se quiere casar con tu hijo Isaac tiene entonces Isaac que ir a traerla y entonces Abraham le dijo dos veces como ya vimos mira no importa lo que pase mi hijo Isaac no debe salir de la tierra prometida mi hijo Isaac no debe salir de los terrenos de Dios de la tierra santa de Dios si esta mujer no quiere venir si no la encuentras eres libre pero mi hijo se queda en la tierra prometida Isaac no debe abandonar la tierra prometida ni siquiera para asegurarse un esposo que clara enseñanza jamás debemos abandonar nuestros terrenos de santidad si es que ya se me está haciendo tarde para casarme pues aunque se te haga tarde para casarte tú sigue fiel siguiendo al Señor no te salgas de los terrenos de Dios no te salgas de la tierra prometida no te salgas de la cobertura y la protección de Dios porque bajo ese lugar estás bajo bendición estás bajo bendición muchachita que me estás escuchando ni a una costa de quedarte soltero Dios la prometió Abraham la tierra prometida para que ellos creyeran sus promesas por lo que Isaac debía aunque no hubiera una candidato o no hubiera una muchacha Isaac no podía dejar sus convicciones ni los terrenos santos de Dios es increíble que muchos cristianos han cometido el error más grave de sus vidas precisamente por eso porque se les hacía tarde porque ya tengo 30 años ya tengo 26 y se me va el camión tengo 35 queda cásate a los 40 cásate a los 50 si es posible pero si te casas antes vas a sufrir entiende Dios te ama Dios quiere una persona para ti porque no la ha traído a tu vida porque tú no caminas con él como te va a traer un muchacho santo que es líder si tú eres bien carnalota apática y le echa los ojos a más de 4 o 5 en la congregación a la iglesia que tú vas imagínate nada más que ese muchacho se acerque a ti le vas a poner los cuernos cuando te cases tú crees que Dios quiere para ese muchacho ese tipo de personas igual lo mismo contigo varón te lo digo porque no te hago la muchacha porque hay una muchacha linda preciosa que Dios la está cultivando como una hay cuates de 30 35 años 40 años que siguen de pachucos no han madurado no caminan con Dios no son espirituales y Dios nos pone a los hombres como pastores de nuestras esposas entonces Dios está buscando pastores para tantas niñas tan lindas y tan preciosas que Dios tiene y tantas joyas pero mientras tú no madures como hombre mientras no le entregues tu voluntad a Dios Dios no te va a dar la mujer que tiene para tu vida porque la entierras la echas a perder y la truenas tú eres el culpable tú eres la culpable y así te puedes llegar más tarde pero hasta que no entiendas que debes ser el Señor tu Señor y debe el Señor guiar tus pasos y debe el Señor guiarte y darte el tiempo no vas a ver nunca en la vida nada de las promesas de Dios en cuarto lugar versículo 10 y 11 el criado toma 10 camellos de los camellos de su Señor y se va toma toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino llega a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde a la hora en que salen las doncellas por agua cuarto principio el creyente el creyente debe buscar a su futura compañera o la creyente debe buscar a su futuro compañero en el lugar adecuado en el lugar adecuado este ciervo se levanta hace los arreglos toma algunos regalos y llega a la ciudad de Nacor y inmediatamente se dirige a la discoteca Barbazul ahí fue llegó inmediatamente y se encaminó a Las Vegas Nevada a ver a quien encontraba para la compañera de su amo para el hijo de su amo hermanos en Jesucristo no esperes encontrarte a la futura compañera ni a tu futuro compañera compañero en una disco en un bar en una fiesta mundana tampoco la vas a ir a buscar entre las que no son doncellas muchachas que ya han andado con Juan Camaney con Pancho Villa y Emiliano Zapato y a todos les han entregado su cuerpo si tú quieres buscar entre esas sobran 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 ¿cómo las puedes distinguir? nada más por la forma como son como se dirigen como se visten una muchacha que se vista que ya les dije miles de veces con los pantalones que parece que las mete con grasa de carnero parecen trapecistas de la taide esas muchachas desgraciadamente no tienen mucha identidad o sea cuando una mujer no tiene identidad quiere copiar a otras ¿qué hace verdad? busca desesperadamente ¿verdad? con las porpis o con lo que fuera atraer la atención de los muchachos aquí estoy aquí estoy aquí estoy y pues claro todos como abejorros ¿verdad? sin saberlo ella que van tras su cuerpo no van tras tus valores dice la biblia en proverbios 31 versículo 10 vano es la gracia vano es la hermosura la mujer que teme a Dios esa será alabada si tú buscas una muchacha especial diferente a todas las muchachas que por todos lados las ves iguales a otra que va a ser la madre de tus hijos entonces la vas a encontrar y ¿sabes por qué la vas a encontrar? porque vamos a verlo a continuación que es el Señor el que te va a dirigir a ella es Dios el que va a mostrarte y sin que te des cuenta así la va a traer a tu vida Dios no nos dirige a las vistas no nos dirige a las fiestas mundanas eso es las pasiones desordenadas de nuestra vida Dios nos dirige a una vida a la tierra prometida mis pensamientos para ustedes son de paz y Dios quiere llevarte a ese camino pero ese camino que lleva a esa muchacha ese camino que lleva a ese muchacho solo el Espíritu Santo te puede guiar porque el vino para guiarnos a la verdad pero el Espíritu Santo no te puede guiar en un camino hacia ese muchacho mientras tú tengas esa actitud de carnalidad en tu vida otro Espíritu te va a guiar a ese muchacho y Espíritu es engañador dice 1 Timoteo 4 1 y te va a hacer creer en el Espíritu engañador que ese es el hombre y que está guapo y que este y que el otro y que promete y que después va a convertir caes en el autoengaño ¿por qué? porque no quieres someterte a la voluntad de Dios el Señor ha prometido guiar nuestros pasos dice Romanos 8 todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo en quinto lugar dice el versículo 12 y 14 de Génesis 24 el quinto principio dice la Biblia que entonces versículo 12 al 14 dijo oh Jehová Dios de mi Señor Abraham ahí está ahí está el criado y ahí está entre las doncellas la mujer que Dios tiene para Isaac kilómetros de distancia y cuando está ahí el criado híjole pues eran como 30 o 40 ahora sí que cual de todas ¿verdad? ¿serán todas? no, no para nada nada no es que cual todas ¿verdad? es una es una la que nos toca y ya que te tocó ya a Dios esto y a Dios Claudita y a Dios Lupita a Dios toda ya esa es la mujer con la que te clavas y ese es el hombre con el cual tú debes unir tu destino así que olvidemos ya de coqueterías y tonterías y adulterios y fornicaciones y de lealtades porque eso no lo bendice Dios entonces el criado ahí en medio de todas esas hizo lo más adecuado se puso a orar oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas muchas ¿verdad? de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor en quinto lugar busca la dirección de Dios en oración para encontrar compañera para encontrar compañero busca a Dios en oración ahí estaba el siervo entre todas las muchachas buscando quien será ¿verdad? y le pide a Dios una señal específica todas las mujeres iban con su cántaro y recogían el agua y saben ustedes que cuando una mujer le daba de beber a un hombre pues mostraba una actitud de humildad una actitud de y Rebeca como lo vamos a ver provenía de uno de los hermanos de Abraham y eran tenían muchísimo dinero pero cuando el siervo le dice a Dios que la mujer me debe beber y le dé a mis camellos el siervo estaba pidiendo algo casi imposible porque un camello sediento puede beber 150 litros de agua diarios un camello sediento y había 10 ya ven ustedes sin embargo fue exactamente como Dios le había prometido dice Jeremías 33 3 clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces le has pedido tú a Dios padre te pido que sea morenita o güerita padre que sea entregada del señor no viene el diablo esas ya no existen no es verdad así viene el diablo ay yo te pido por un muchacho verdad que tenga esto esas cualidades padre tú sabes que insegura he crecido toda mi vida yo necesito un hombre que me ame de veras que me sea fiel yo te pido por ese hombre padre yo necesito alguien en que me pueda mostrar el camino que me ayude a crecer si tú no comienzas a orar a Dios por una persona específica Dios no te va a contestar pero no lo haces porque dices padre pues ya el que caiga y con el que caiga te vas a casar vemos en sexto lugar el versículo 15 al 25 que antes de que acabe la oración aparece dice el versículo 15 Rebeca Arroz que había nacido a Betuel hijo de Milca mujer mujer de Nacor hermano de Abraham recordemos que hasta Moisés hasta que la ley se dio se casaron y Dios lo permitió entre parientes se podían se podían casar medios hermanos y primos hermanos con la bendición de Dios hasta que comenzó a multiplicarse la raza humana vino Moisés y la ley como lo hemos visto los domingos en Levítico y Dios ya prohibió ni con primos ni con cuñadas ni con tíos ni con medios hermanos mucho menos entonces en esos tiempos se casaban familiares cercanos y esta muchacha Rebeca sale con su cántaro sobre su hombro y miren ustedes lo que dice Dios de Rebeca versículo 16 y la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía el criado corrió hacia ella y le dijo te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro ella le respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su manto y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber vemos nosotros en sexto lugar que Dios tiene destinada desde antes que nacieras Dios tiene ya destinada tiene destinado a tu varón y con la que tú te vas a casar Dios tiene todo el plan ya hecho Dios tiene destinada tu pareja perfecta que soy gordita y chaparrita tiene su gordito y chaparrito también para ti que soy altote también tiene una altota para ti y sabes una cosa la muchacha que Dios tiene para tu vida el muchacho que Dios tiene para tu vida nadie te lo podrá quitar asústame ay hermano descubrí que mi chencho se fue con otra que alégrate con el pandero y brinca de gozo que se fue tu chencho con otra porque eso implica que ese gandallón no era para tu vida tú necesitas un hombre fiel responsable que cuando te pidió que fuera su novia él estaba dispuesto a tener una consagración hacia tu persona que la muchacha tiene una coqueteando con todos yo ando bien celoso mira si es una muchacha así pero que ni te pase no es para ti Dios tiene algo mejor para tu vida bózate y alégrate que se fue con otro que se fue con otra alégrense dice Santiago 1 del 2 al 3 tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que esa prueba produce paciencia eso va a producir el que te rompa en tu corazoncito a que tengas paciencia y a que aprendas a esperar el hombre y la mujer de Dios el varón que Dios tiene para ti te va a apoyar te va a cuidar y te va a sustentar y te va a ser fiel la persona que te va a ayudar y va a ser tu compañero idónea es la mujer perfecta que Dios tiene para tu vida no te desesperes Dios tiene para ti una persona idónea en penúltimo lugar encontramos en el versículo 62 al 67 que ya llega el varón y este le da sabe el varón que es la muchacha para Isaac y luego sale corriendo su hermano Labán y este lo invitan a la casa al siervo y ahí en la casa el siervo comienza a contarles toda la historia quien lo mandó lo aceptan Dios le da gracia a la familia etcétera etcétera y vemos en el versículo 62 al 67 que es lo más precioso de todo este pasaje y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Neger y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos a Ruth que romántico ¿verdad? así los dos y vio Isaac los dos se miraron y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? y el criado respondió este es mi señor ella entonces tomó el velo y se cubrió vemos nosotros en el penúltimo principio que debes buscar el reino de Dios y lo demás te será añadido Isaac no andaba en el barba azul ni en el abombo ni en las discos ¿con quién me casaré? ni en iglesia en iglesia en la bautista en la privateriana en vida nueva buscando chavos a ver cuáles hay chavos hay mejores en qué iglesia para nada él se encontraba meditando la palabra de Dios ahí en el campo y de repente sin que él la buscara sin que él a ella me está pasando el tiempo tengo 40 años nada de repente voltea los ojos y así como caída del cielo su gancito marinela Dios satisfizo su necesidad de tener compañera Rebeca lo ve de lejos se baja el camello el camello el camello y finalmente vemos nosotros que cuando Rebeca se acerca a Isaac lo primero que hace Rebeca es cubrirse el último principio es una mujer de Dios no debe usar su cuerpo para atraer un hombre actualmente es total al revés desgraciadamente la mayor parte de las muchachas ven un hombre y se despechugan inmediatamente comienzan a oler las pompis se sientan con su minifalda para enseñar las piernas minifaldas escotadas ombligo de fuera pantalones entallados ahora es todo lo contrario a los principios de Dios que muchachas tan tontas pues si vas a traer la atención claro pero otra vez te digo sobre tu cuerpo muchachita que eres un rubí eres una piedra preciosa tú vales más que tu cuerpo tu belleza interior es la que debe atraer a un hombre y el hombre debe sentirse atraído por tus valores por tu espiritualidad si es que ese hombre anda buscando ese tipo de mujer porque ahora la mayor parte de los hombres buscan la carne buscan el cuerpo entonces no les des gusto a los hombres vistiéndote como esas mujeres en 1 Timoteo capítulo 2 el apóstol Pablo en el nuevo testamento le da un consejo a Timoteo a las mujeres 1 Timoteo 2 versículo 9 que las mujeres se vistan de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados tentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad tú te llamas cristiana vístete como cristiana en la calle debemos de ser capaces los hombres de poder decir esa muchacha es cristiana esa muchacha es como todas las demás porque todas las demás así se visten tú tienes que vestirte diferente a como se visten todas para que puedas creer que Dios tiene promesas para tu vida que no necesitas ahí atraer con tu cuerpo a los hombres que necesitas cubrirte lo más que puedas ser recatada ser pudorosa ser pura de corazón para que Dios traiga a ese varón que tú necesitas y el que va a ser el padre de tus hijos jóvenes que me escuchan el futuro del mundo es muy peligroso vivimos tiempos peligrosos llenos de inmoralidad uno de cada cinco matrimonios en Estados Unidos se divorcia tres de cada cinco en Europa se divorcia ustedes no pueden no pueden en sus vidas casarse con la persona equivocada porque se sufre mucho Dios vino a darte vida y vida en abundancia el que no es catimó a su hijo sino que lo entregó en la cruz por sus pecados tú crees que te va a negar un hombre crees que te va a negar una mujer pero sin embargo tú no le crees a Dios ya andas pique y pique y pique y pique ya andas buscando y buscando de disco de iglesia de fiesta y ya no sabes ni cómo atraer la atención a un hombre ya no sabes ni a quién echarle los perros tampoco a las chavas y eso no es de Dios así no vas a encontrar nada dedícate al señor hoy en esta misma noche entrégale si ya tienes novio o novia y son cristianos gracias a Dios pero entrégaselo a Dios padre dile mira señor esta muchacha no es tuya te lo suplico padre te lo ruego quítamela si no es tuya quítame este muchacho si no es tuyo señor y quiero descubrir en esta noche que él es para mi vida y si él es para mi vida me va a respetar en primer lugar ¿quiere saber que ese hombre es tu futuro esposo te va a respetar? pero si en la menor oportunidad inmediatamente se lanza a manosearte a tocarte y a degradarte y a humillarte asegúrate ese hombre no es de Dios Dios tiene para ti un varón santo puro que te va a respetar y Dios tiene para ti una muchacha que también si es de Dios te va a una cachetada que hasta sangre te va a sacar de la nariz ¿por qué? porque una muchacha que vale la pena sabe que su cuerpo es para esa noche de bodas donde le pueda decir al varón este es mi cuerpo que te entrego esta noche tú eres el primero que me vas a tocar la virginidad ahora es algo de lo cual hacen mofa y se burlan las personas pero a los ojos de Dios la virginidad es la virtud más grande que una mujer pueda guardar hasta el día de su matrimonio oremos el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios bendito Padre te damos gracias por tus leyes por tus mandamientos porque son para nuestra felicidad no os unáis en yugo desigual con los incrédulos que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concorde a Cristo con Satanás o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos ustedes son el templo de Dios glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros miembros los cuales son de Dios que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en ustedes que ya tu cuerpo no te pertenece dice el Señor ese cuerpo que tú tienes dice el Señor es mío no lo profanes no lo ensucies porque yo habito dentro de ti no me contristes ni me causes dolor dice el Espíritu del Dios viviente no apaguen el Espíritu en sus cuerpos sean pacientes el Señor les enseña provechosamente el camino que debemos seguir porque del hombre que camina no es el ordenar sus pasos ni es del hombre su camino esperen a el Señor y Él hará Él te concederá las peticiones de tu corazón Él te ama y Él quiere decirte esta noche que tú le necesitas más que tu novio más que tu novia confía en el Señor deleítate en Él vive para Él y Él te concederá lo que tú necesitas encomiéndale tu camino y sigue confiando en Él y Él hará no te alteres por no encontrar compañero o compañera deja la ira desecha el enojo no te exites en manera alguna hacerlo malo recuerda es mejor quedarte así más tiempo que tomar el paso equivocado mil veces mejor quedarte así que casarte con la persona que no es de Dios bendito Padre te pido en esta noche que llenes de sabiduría a los jóvenes que están oyendo también a través de la televisión este mensaje jóvenes los bendecimos en el nombre de Jesús oye las palabras del Hijo de Dios en la Cruz del Calvario te amo te entregué mi vida y mi sangre ten paciencia yo quiero para tu vida un hombre y una mujer que te hagan feliz pero tú tienes que tener paciencia y confiar en mí y entender que hasta que no estés maduro hasta que no madures en el Señor no verás realizado tu sueño porque si te casas así como estás en este momento harías infeliz al hombre harías infeliz a esa mujer porque la inmadurez es el peor enemigo de un matrimonio llena de tu paz a los jóvenes en esta noche Señor y muéstrales que yo y mi casa serviremos al Señor para la gloria de Jesús amén amén